Música Música Se les dañar más que amor genera ventas a quitar de tu río Las capitales con las carnes casolas, con las cuantísimos gritos Es el jefe de los vecinos era, tírense para la tierra si cualquier ordena Música Un día en el parámetro, mi carro poniéndome los dedos No dijeron a ganar los barruñando 24 en 7 No se asusten si creen, creen, creen Y menos si cargan, doran, te jodan, creen Música Música ¡Gracias por ver el video!